...el catre compartido entre dos varones. ¡Qué horror, Dios mío! ¡Qué horror! Un catre compartido por dos varones. A mí nunca me ha preocupado mucho el catre compartido por dos mujeres porque ese homosexualismo no es nada. Esa es una cosa inane, sin trascendencia, sin importancia. Pero compartido por dos varones. Ese es un sexo sucio, asqueroso, un sexo que merece repudio, un sexo excremental. Y no puedo yo, me perdonan, pero no puedo yo convertirme en vocero de esa clase de uniones que llevan a esa clase de excesos y que, por naturaleza, son repudiados por esa misma naturaleza. Fíjense a ustedes que no les gusta la Biblia, pero a mí me gusta. Bueno, les voy a citar el Génesis, ya que les gusta el Antiguo Testamento. Fíjense, fíjense, la voz del Padre, la voz de Dios, creced y multiplicados y poblad la tierra. Ese está en las primeras páginas. Si les gusta el Antiguo Testamento, no debe haberlo olvidado, dilecto amigo mío. Y esa población de la tierra, por cuenta de uniones homosexuales, sí que habría estado complicada y difícil. Si la sociedad estuviera conformada en su mayoría por homosexuales, esto sería árido. No habría muchedumbres. Serían escasísimos los seres humanos, porque la tragedia de la unión homosexual y del sexo homosexual es su esterilidad. Son estériles como la llora de la Biblia, para volverse a citar. Y un sexo estéril, una unión estéril, un compartir estéril, no es cosa que nos entusiasme a los conservadores. De pronto a los amigos del progresismo funerario les agrada. Pero a quienes no somos amigos del progresismo funerario, y una manera fúnebre de vivir una unión es siendo esta estéril, obligadamente estéril, naturalmente estéril, de manera que este tipo de matrimonios, al terminar en la nada, también termina en la muerte. Gracias.